Hola, muy buenas. En primer lugar, quería dar un merecido reconocimiento a sanitarios y fuerzas y cuerpos del Estado, porque creo que están trabajando día a día muy fuerte para que todo esto vuelva a la normalidad. Y creo que la mejor manera de recompensárselo es quedándonos en casa, siendo responsables, haciéndole su labor mucho más fácil. Creo que esa es la mejor manera de que el virus se propague lo menos posible y todo vuelva a la normalidad, que es lo que estamos deseando todos. Y nada, a la familia Alcoyanista decirles que estén tranquilos, que el cuerpo técnico ha tratado de darnos las mejores herramientas para entrenar en casa, que estamos trabajando todos fuerte en casa para que no acusemos este parón y decirles que lo vamos a poner todo de nuestra parte y que estoy deseando volver a disfrutar todos juntos, como veníamos haciendo en esta temporada. Y nada, mandarles un saludo y mucho ánimo a todos. Un abrazo.